Aquí estamos con los coordinadores de los comedores del adulto mayor, los clubes del adulto mayor y también los centros de protección. Muy contentos de celebrar con ellos el Día del Amor y la Amistad. Septiembre es un mes de felicidad, un mes de alegría. Quiero agradecer a mi esposa por este agasajo, por atenderlos, por honrarlos. Ellos que día a día tienen que expresarle amor, hoy necesitaban llenarse de ese amor, de ese cariño para poder dar. Nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso uno tiene que llenarse, que su corazón sea un depósito de alegría para darle alegría a los demás. Son más de 3.400 adultos mayores que estamos atendiendo. Son muchos en los comedores, muchos en los clubes, muchos en los CDI. Y nos llena de una enorme satisfacción que la política social del municipio se exprese con amor. A todos los vallenatos, desearles un feliz día de amor y amistad. Que este septiembre sea un mes lleno de felicidad. Dios los bendiga.